17 personas fueron detenidas durante un operativo realizado la noche del martes 10 de julio por la Policía Nacional Civil en los municipios de Apopa, Aguilares, Guazapa, Soyapango, Santo Tomás del Departamento de San Salvador y en San Pedro Perulapán del Departamento de Cuscatlán. Y esto pues es un llamado para la ciudadanía para que sigan denunciando, están los diferentes medios para poder denunciar ya sea por llamada telefónica acercándose a cualquier unidad policial o mediante llamada anónima a cualquier sede policial o con cualquier patrullero en el terreno para poder darle el mayor trámite de la información y poder ser contundente con la respuesta. Dos de los detenidos, Eduardo Molina Asencio y Efraín Hernández Galicia, destacan por ser miembros de pandillas y según la investigación, quienes además se encargaban de negociar la cantidad de dinero de la extorsión. Entre los capturados se encuentran tres menores de edad. Además de los detenidos, la operación se finalizó con la incautación de un vehículo, dos motocicletas, ocho teléfonos celulares y 100 dólares en efectivo. En otro operativo se detuvo a Esteban Natanael Mendoza Jiménez, de 19 años, quien tiene una orden de captura vigente por el delito de agrupaciones ilícitas. Uno de ellos tiene una orden de captura vigente, fue detenido en las cercanías de la comunidad Neva Israel. Él tenía una orden vigente por agrupaciones terroristas y responde al nombre de Esteban Natanael Mendoza Jiménez, de 19 años. La orden de edad. La orden es girada por el delito de agrupaciones terroristas en prejuicio de la paz pública. Asimismo también el otro señor que le acompaña es detenido en flagrancia por lesiones. Todo esto es mediante las acciones operativas que realizan las distintas unidades de la delegación San Salvador. Pero no solamente mencionar eso, es mencionar también que se le lleva tranquilidad y paz a la ciudadanía mediante los registros que estamos realizando por los operativos casa por casa y las intervenciones rápidas. No estamos dándole mucha tregua a la delincuencia, estamos tratando de hacerlo más rápido y eficientes para no darles un espacio para que ellos puedan delinquir. Con las detenciones se avanza en la investigación de múltiples casos de extorsión y serán las autoridades correspondientes que continúen con el debido proceso. Informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.